A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Ah, por cierto! Ya empezamos, doctor. Brian Bejar. Y ahí va una pelota larga. ¡Curco el balón! Jill. Pelotazo hacia adelante. ¡15 minutos de la primera parte! Colo Colo. Aún no hace ningún intento, porquería. ¡Y va para adelante! Palacio. Carrasco. ¡Están buscando penetrar! Impresionante la grada, se pone de impactante, cabezazo. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Colo Colo. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. El balón va hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Pega fuerte hacia el frente. Lucha para tener un hueco. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Vidal. Pica el esférico. Eliminados gracias a una contundente defensa. Vidal. Una muy buena demostración de pases cortos. ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Y le pega portería! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! Colo Colo abriendo al cabo. Todo jugador en este camino no se puede estar titulando así con la pelota. Esto debe considerarse como un marcaje terrorífico. No hay otra forma de describirlo. No se puede abandonar el área frente a la portería y esperar que no pase nada. El partido es fin. Termina la primera mitad. ¡Nos vamos al vinicente! Han desplegado un futbol maravilloso. Ofensivo, directo. Y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a los profesionales. El marcador nos indica uno por cero en los próximos 45 minutos. Habrá mucha emoción. Suena Ciudad y comienza la segunda parte. Y la diferencia es de un solo gol. Y juegan hacia adelante. ¡Viva! 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 Quiere tirar un centro desde aquí. Ahora tira el centro. ¡Viva! En esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Viva! 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 ¡Sale el balón y llega el momento de hacer cambios! ¡Impresionante disparo! ¡Y prueba de nuevo! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Lo lograron! ¡Están de nuevo empatados! Con todo el espacio que le regalaron no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Se escabulló de manera brillante entre los defensores. Una definición muy audaz. ¡Sigue el partido! ¡El marcador está igualado! Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este empión. Brian Bejar. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La patea hacia adelante. Vidal la maneja en largo. Misael Dávila. Benítez. Misael Dávila. La mete por ahí. ¡Oh, oportunidad de gol! Esta sí que es una oportunidad inmejorable y la ha dejado de sentar. ¡Ah! Palestino. Palestino. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. ¡Qué gran juego de piernas! Ahora buscan meter el balón. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Va el centro! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Va al flanco del atrasario! ¡Voltea y va hacia atrás! ¡Cuidado que está muy buena! La juega hacia el extremo. ¡Impresionante la jugada! Momentos finales del partido. Puede venir el último trazo cruzado. El portero está ahí para atraparla. ¡El árbitro observa su melón! ¡Se ha acabado el partido! Fue un intercambio de golpes aquí entre estos dos conjuntos, pero ninguno pudo superar al rival. Creo que ambos entrenadores habrán quedado satisfechos con el resultado. El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. A nombre de Luis García.